Shabbat Shalom a todos. Esta semana estudiamos la parasha Bo. Esta semana cuando mi hijo segundo, Jacob, está celebrando su barbisba, me pregunté ¿Qué mensaje le darías a las siguientes generaciones sobre este hecho? ¿Cuál sería la esencia de este acontecimiento? En la palabra sicarón en hebreo, memoria, difiere a lo que occidente llamamos historia. ¿Por qué? De acuerdo con Pierre Nora, dice que la memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Es un recuerdo colectivo aunque sea psicológicamente vivida como individual. La historia, en cambio, es una construcción siempre problemática e incompleta de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó rastros. Historia podría ser, por ejemplo, los restos arqueológicos mayas o egipcios. Hay rastros, pero no hay memoria de ellos. En Shemot 12, 14 dice Esto nos da la idea que cuando hacemos memoria es revivir lo sucedido aquella noche en Egipto. No solo es un hecho observable, extraño o alejado, sino que debemos inculcar a la misma emoción, la trama, la angustia de aquel 14 de Nisán cerca del siglo XIII antes de la era común. ¿Pero qué celebramos exactamente? ¿El panásimo? ¿La cena de Pesach? ¿La gadá? ¿Un sidur? No sé, una historia. Me parece que lo más central es que celebramos que existe un amo, un Adonai, un único, nuestro salvador, la vida, que nos da la oportunidad de elegir vivir bajo sus límites para poder tener una vida plena en nuestro plano físico. Pensé, ¿qué mensaje le daría a mi hijo en particular? Jacob Ben-Joseph. La historia es que Dios le plació crear un mundo físico y contener a todas las almas dentro de un cuerpo físico, a fin de que podamos tener conciencia, es decir, percatarnos, que Dios es bueno, que Dios es creador, que Dios es vida y es justo y misericordioso, y que desea lo mejor para nosotros. Sin embargo, en esta vida, él decide crear nuestro sentido de elección llamado libre albedrío, o Bejiraf Hufshid. Y estas elecciones, queramos o no, traen consecuencias. El hombre como raza decidió elegir su propio camino, alejándose del bien que Dios había creado para él, y esto trajo como consecuencia que se levantaran hombres malvados susurpando la posición de Dios como parón. Que fueron tan malvados que se enceguecieron a sí mismos, creyéndose sus mentiras y posiciones de ser dioses en la tierra, y tener el derecho a ejercer este dominio sobre otros, yendo en contra de lo establecido al inicio. Por otra parte, también eligieron seguir a estos dioses los hombres comunes. En su afán de no relacionarse con Dios mismo, prefiriendo vivir bajo las reglas impuestas por otros hombres, al punto de dejarse esclavizar y llevar una vida miserable. Pero Dios es tan bueno, que con quienes eligen vivir, tener una relación con Él, Él no los rechaza, sino que les hace conocer sus verdades, y si eligen tomar decisiones correctas, trae beneficios a ellos y a sus descendientes. Es así como Dios bendijo a Abraham y le prometió una tierra. Cuando Israel baja a Egipto, ellos eligieron ser esclavos. Nadie peleó. Nadie se levantó en contra del faraón, sino que eligieron vivir por el miedo y subordinarse, aunque esto implicara el dolor físico, psicológico y espiritual. Pero Dios es tan bueno que recordó lo que le prometió a su amigo Abraham, y decide bendecir al mundo con Moshe y Aarón. A través de ellos, hizo que recordáramos, primero, que no hay otro Dios en la tierra. Él lo controla todo. Ningún hombre es Dios. Segundo, que la naturaleza y el mundo físico obedecen a su voz y son instrumentos de Él. Tercero, Él desea vivir y morar entre nosotros, pero si nosotros elegimos vivir bajo otros dioses, no podremos acercarnos a Él, porque buscaremos a quien no es Dios. Por ello, también, Él decide mostrar al mundo que es Dios y a su pueblo Israel, a quien debemos elegir como nuestro Dios, es decir, a nuestro Boreolán. Es por ello que cuando decidimos vivir en Egipto, una vida que va a ser muy esclavizante, vivimos para trabajar, aunque sean cosas inútiles, como por ejemplo hacer ladrillos. Y la vida, en vez de ensancharse o ampliarse, se nos reduce, se disminuye, se estrecha. Es decir, limitamos nuestra existencia al deseo de otro y no a vivir la vida que Dios desea para nosotros. Él desea que tengamos una vida plena, así que nos saca de Egipto para relacionarse con nosotros y que lo conozcamos. Pero es tan bueno que, sabiendo que su energía es tan pura, decide ponernos ciertos límites para no hacernos daño a nosotros mismos y que vivamos por estos límites. Límites me refiero a conocer hasta dónde podemos llegar sin hacernos daño. No a obligaciones y prohibiciones, sino a cómo salvo a guardar la vida y vivirla plenamente. Así que aprendemos de esta parasha, que la rebeldía es tan grave como la iluminación y la arrogancia como el pecado y la eletría. Eso lo leemos en Primera de Ismuel 15.23 Esto le pasó a Paró. Era arrogante, insensato, rebelde y obstinado. Esto le llevó al punto de ser inflexible e inelástico, hasta el punto de quiebre, hasta el punto de ruptura, que no solamente se llevó a encuentro a una nación, sino que se destruyó a su familia y a su hijo. Dios es nuestra salvación y nuestra luz, como dice Taylor 27.1. Te pueden vender que una organización, una religión, una nación, un líder, o tú mismo eres la solución a cualquier problema, pero realmente debemos de recordar que solo hay un Dios que nos salva y que ni siquiera nuestras buenas acciones lo harán. Debemos elegir la vida, vivir acorde a sus palabras, lo que dice de Barín 30.15.19. Por ello, Él nos da su Torá, porque ahí está nuestro curso de navegación para gozar una vida plena. El bien que debemos también compartirlo. Por ello debemos de ser modelo, luz al mundo, la sal de la tierra a otros, para que se acerquen al Eterno, como Él dijo en Isaías 49.6 o 42.6. Y que vivamos en un mundo con un sentido y una vida para todos sus habitantes. El ánimo es no desmayar en la vida, a hacer el bien como escribió Rav Shaul en la Kehila a Galacia. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque su tiempo se haremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Gálatas 6.9.10 Shabbat Shalom